Somos Calientes, Viquitos, Perú Pero que se pierde en el horizonte, se va como el sol En el volver de la tarde, este día que me deja y me dice adiós Se va quedando sola la playa, que se oscurece ya sin el sol Sigo esperando, pero no vienes, sigo esperándote mi dulce amor Y otra vez la soledad se apodera de mi ser Son tres tardes que te espero y no te veo aparecer Solo como un velero en altamar, solo con mi dolor profundo Solo con mi nostalgia y nada más Sintiendo que mi amor nunca volverá Se me fue Pero que se pierde en el horizonte, se va como el sol En el volver de la tarde, este día que me deja y me dice adiós Se va quedando sola la playa, que se oscurece ya sin el sol Sigo esperando, pero no vienes, sigo esperándote mi dulce amor Y otra vez la soledad se apodera de mi ser Son tres tardes, son tres tardes que te espero y no te veo aparecer Solo como un velero en altamar, solo con mi dolor profundo Solo con mi nostalgia y nada más Sintiendo que mi amor nunca volverá Se me fue Música Solo como un velero en altamar, solo con mi dolor profundo Solo con mi nostalgia y nada más Sintiendo que mi amor nunca volverá Se me fue Música Música Música